Ahora vamos con otro tema que ya lo había mencionado Jesús, y Jesús quiero ir contigo. Tú mencionabas que hay medios, tantos escritos, programas televisivos, y por ejemplo CMD, que sí, pasan distintos tipos de deportes, o sea, no todo fútbol, no todo se reusa al fútbol. CMD creo que en su parrilla tiene la Liga Nacional de Básquet, de Boli, etc. Y bueno, obviamente la audiencia, el rating no va a ser el mismo que si pasaran un clásico, o si pasaran todo el día fútbol. ¿Crees que hay una falta de cultura deportiva en general en el país? ¿Y si el periodismo contribuye también a eso, si el periodismo deportivo contribuye a ello? A ver, tiene que ver mucho con un tema que es histórico, ¿no? Yo no culpo a quienes gustan del fútbol y a quienes quieren ver fútbol todo el día, porque con eso hemos crecido, ¿no? Creo que la mayoría de los peruanos, y no solo varones, sino también las niñas, han crecido viendo a sus padres, viendo fútbol, viendo a los chicos yendo a jugar fútbol. Lo primero que tú le compras a un chiquito es una pelota, aunque hoy probablemente te pido un smartphone o alguna de esas cosas que con los dedos te hacen jugar. Tanque, te escucho. Tío, pero a lo que voy... No, no, perdón, porque quería intervenir. Lo que pasa es que ustedes son de otra generación, y cuando tú hablas, lo que sí es cierto, que yo a mis hijos su pelota, a mi nieto su pelota, pero yo he narrado, puede ser en la década de 70, 80, un sudamericano, un sudamericano de atletismo con 40.000 almas en el estadio nacional. O sea que había, el deporte peruano tenía íconos en todas, había mucha disciplina deportiva. No, no estaba hablando precisamente de los íconos y de las figuras que puede, y el deporte peruano a lo largo de su historia las ha tenido. A lo que me refiero es, yo no culpo a quienes gustan del fútbol como actividad para practicarlo, para consumirlo, y creo que en ese sentido el Perú es un país privilegiado, y nosotros los que hacemos prensa somos privilegiados de tener un país en el que, más allá de no tener, tal vez, éxito futbolístico, existen diarios deportivos que están, digamos que un 90% tocando temas de fútbol, ¿no? Creo que la prensa y el público representan de alguna manera ese sentir. Si existen tantos medios deportivos escritos de fútbol, es porque la gente va a comprar diarios. Si existen programas de radio de fútbol, es porque la gente los escucha, y si existen un canal, si existía hasta hace poco un canal de fútbol íntegramente, que ahora tiene deportes, y se transmite todo el torneo de fútbol peruano en vivo, es porque definitivamente la gente lo consume y porque es un producto atractivo. Insisto, no culpo a la gente que le gusta el fútbol y de repente no mira otro deporte, pero sí me parece que como periodistas estamos comprometidos a involucrarnos con actividades deportivas que vayan más allá del fútbol. Eso sí, me parece que en el caso de los periodistas es un compromiso que debemos asumir desde el día en que decidimos, en este caso, desarrollar esta actividad. Y hablaba del tema que viene de generación en generación en el caso del fútbol. No puede ser, así como les digo, así como no puede ser fácil cambiar el chip de la gente en el tema de valores, en el tema de educación. En el caso del fútbol tampoco es así de simple, tampoco es tan fácil como, ¿saben qué? Quiten de la parrilla de la televisión el fútbol y pongan voleibol, y pongan básquetbol, y pongan, no sé, surf. No es tan fácil, no es tan sencillo. Yo les digo una cosa y les hago una pregunta que tal vez se animen a responder. ¿Qué pasa si mañana alguien decide no pasar más fútbol? Ni Premier League, ni Champions League, ni fútbol español, ni fútbol peruano, que tanto la gente maletea y dice que el fútbol peruano es malísimo, pero igual lo ven. ¿Qué pasaría? Pero es malísimo. ¿Qué pasaría? No, si es malo, tío. Es malísimo. ¿Qué pasaría si mañana ustedes encienden la televisión y no encuentran nada de fútbol? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mañana salen a comprar su diario favorito y no encuentran ningún diario que hable de fútbol? ¿Qué pasa si mañana ustedes encuentran todas las canchas sintéticas a las que van a hacer pichanguita y no hay? Y le ponen dos aros de básquet y una net para que jueguen voleibol. ¿Qué pasa si mañana los programas de radio de fútbol no hablan de fútbol? ¿Sería lo mismo? ¿Y qué pasa si mañana los medios que deciden transmitir otros deportes simplemente no los transmiten? ¿Pasa algo? ¿Les afecta a ustedes? Bueno, lo que sí tenemos que hacer es pensar un poquito en eso, ¿no? Pensar un poco en incorporar a nuestra actividad otros deportes. Eso me parece que sería lo más valioso. Y por eso saludo la iniciativa de medios. Yo no estoy trabajando en CMD, por si acaso. Mi voz sale por ahí, pero yo no estoy trabajando para CMD. Quiero aclarar ese tema. Pero sí saludo la iniciativa de medios a los que les funciona, porque si invierten en eso es porque les funciona. Como CMD, que tienen por ejemplo una programación deportiva amplia. Como TV Perú, que tiene seguramente también por una cuestión de ley el hecho de transmitir una diversidad de deportes. Y es bueno eso. Y dentro de su pauta de programas lo tienen. Y dentro de la radio que ellos tienen, que es Radio Nacional, también le dan cobertura a varios deportes. Y diarios como D, porque también tiene sus páginas en las que habla de la Liga Nacional de Vóleo, en la que habla de surf. Yo siento que eso no va a ser de la noche a la mañana. Yo siento que eso no va a ocurrir de un día para el otro. Y por eso les ponía el ejemplo, ¿no? De lo que pasaría si de repente a nosotros nos prohíben el fútbol. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, no le encontraríamos mucho sentido a encender un televisor, perdón, o a encender una radio, o a entrar a internet a buscar algo, o a jugarte a puestos. No van a jugar, creo que ellos van a caer, van a ser los primeros que van a caer. Pero definitivamente sí me parece que hay un error también en el tema de la interpretación, y sobre este tema en particular, de por qué fútbol y por qué no otras cosas. Y también hay un error cuando se pretende, en este caso, cuestionar el por qué el fútbol tiene y mueve tanto dinero, y por qué otros deportes no mueven si tienen más éxito, si somos campeones sudamericanos de voleibol, por qué el voleibol no ganan 25 mil dólares como ganan los futbolistas. Y el tema no pasa por ahí, ¿no? El tema pasa porque el fútbol genera sus propios ingresos, y eso la gente tiene que tenerlo claro, ¿no? Solo en ese punto, ¿no? Porque hay mucha gente que se agarra de eso para decir, ¿por qué al fútbol le dan tanto apoyo y a otros deportes no? No tiene que ver con que al fútbol el Estado le dé un mango para pagarle a Bengoche o para pagarle a Marcarián. No tiene nada que ver. Pero sí, insisto, deberíamos incorporar en nuestra actividad, y es algo que yo les digo a los muchachos con los que converso a diario, en las clases que me toca dictar, y es que sí, en este caso, incorporen un deporte más o dos a su ya favorito fútbol, ¿no? En algunos casos, incluso, y acá hay algún alumno mío, en algunas fechas restrinjo la cobertura de fútbol, ¿no? Les digo, van a hacer programas, pero no van a hablar de fútbol, esta semana ni la otra. ¡Profe! Pero es que hay que intentar incorporarlo desde donde estamos, y la forma que yo tengo de intentar incorporar eso es desde mi lugar como docente. Insisto, no soy propietario de ningún medio, ni manejo la línea editorial de ningún medio, entonces no puedo volarme el fútbol o destinar algún tipo de contenido a otro deporte. Ahora, sí es verdad, sí es verdad también, que el peruano es un consumidor eventual de otros deportes, porque sí está claro, y hay pruebas, de que cuando al peruano le va bien en otros deportes, el público sí responde favorablemente. Cuando se transmite una pelea, hace algunos años, de aquí en Amal partida por el título mundial, los índices de audiencia eran importantes. Cuando Perú jugó el mundial de Japón en 2010 y cuando las chicas de Natalia jugaron los mundiales el año pasado, en algún momento me sentí algo así como Peter del fondo hay sitio, porque hacíamos más de 25 puntos. Entonces, sí se puede, sí el peruano es un consumidor eventual de polideportivos, eso sí me parece, ¿no? Pero no le da como para ver un programa de lunes a viernes de otro deporte que no sea fútbol, eso sí me parece, y hay que, insisto, como en el tema del periodismo en general, creo que estamos en una vereda en la que podemos intentar, ¿no? Intentar proponer cosas distintas que no sean fútbol, pero que vive el fútbol, ¿no? Yo siento que el país se paraliza cuando hay un clásico, cuando juega Perú, o cuando hay Champions, la gente se sale de las clases. Entonces, yo a mis alumnos los voto de la clase cuando, disculpen, yo sé que con esto estoy jugándome una posibilidad de contrato, pero yo a mis alumnos de periodismo, yo a mis alumnos de periodismo deportivo, yo a mis alumnos de periodismo deportivo y soy sincero, y como decía Romina, nadie está acá con calzón con bobos, yo a mis alumnos de periodismo deportivo, cuando hay un partido importante, les encargo alguna actividad relacionada con el partido, porque no los puedo tener en el salón pensando en el partido. Bueno, les encargo una actividad relacionada con el partido, no es que los manden y ya váyanse a la calle, ¿no? No, sí les encargo una actividad, pero el tema pasa por ahí, creo que hay que intentar incorporar, no hay que dejarnos vencer, ¿no? No hay que dejarnos vencer por la costumbre, por el tema histórico este del fútbol, de que a todos nos gusta y que siempre nos va a gustar, pero sí es bueno incorporar otros deportes dentro de nuestra actividad. A ver, me permiten, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo se va a incorporar algo que anda mal? Si somos un desastre en los deportes, me refiero a los amateurs, aquellos que algunos hablan, que ya no hay amateurismo. Cuando dice el tanque que hace 3, 4 años se paralizó y la gente veía, en el año 88, cuando estuve en Seúl, Perú casi gana el bola y medalla de oro, casi gana, fue un drama, lean ustedes qué pasó. Y, ojo, que eran cuantas, 14 horas de diferencia y la gente estaba mirando la tele, con los grandes relatos de Lucho y Suski y Tataje. O sea, son ciclos, son etapas. El fútbol es el deporte número uno del mundo. Y, lastimosamente, por eso, ustedes tienen que manejar la realidad y comparar. Dos equipos bolivianos se han clasificado ayer en Copa Libertadores. ¡Dos! Y los tres equipos peruanos, Cristal, Laú y Real Garcilaso, fuera. No da vergüenza, a mí me da vergüenza. Porque, gracias a Dios, he tenido la suerte de narrar clasificación, estar en mundiales. Por eso estoy amargo. O cada vez que tengo que intervenir en estas cosas, no es que haga polémica, sino que me amarga. Perú, en una oportunidad, no sé si ustedes habían nacido, ya había Erick Osorio, alguno más acá, en una eliminatoria, un punto y después cero puntos. ¿Y qué se dijo? Que hay que comenzar a trabajar con la niña, los jóvenes. Han pasado 25 años lo mismo, estamos peor, señores. Esa es la realidad, o sea, lo demás es, y por eso vienen, y disculpen que hable nacionalidad, técnicos argentinos, uruguayos, no meten milongas, no meten cuentos. Es así, son milongas. ¿Cómo puede ser Bengochea técnico de la selección peruana, si aquí le pedimos, ustedes le van a pedir su currículo y tiene una línea de currículo? Entrenador, asistente, creo, en Chile, y ayudante de Marcarián. Y sin embargo, en la eliminatoria anterior, por intereses, ¿no? Gente que apoyaba al señor Marcarián, que nos vendió los microciclos, que le ponía a los jugadores, saqué en el pecho una máquina, tonterías. Digo tonterías porque alguien me dijo, esa es la modernidad. Sí, pues, pero dame resultados. Son 32 años. Tengo un hijo que también, digamos, en la Universidad de San Martín, 35 años, papá, no he visto mi acuerdo, pero no he visto. Y ustedes también, porque ustedes se... Y esa es la realidad. El IPD acá, ¿con cuánto trabaja? ¿Cuánto le da el gobierno? Con relación a otros, entre comillas, IPD de Colombia, de Ecuador, no más. Una diferencia de 10 a 1. Porque los gobiernos no se preocupan, no les interesa el deporte. Si no les interesa la salud, si no les interesa el bienestar del pueblo, el deporte, pues, es la última rueda del coche. Entonces, ¿cómo podemos pedir? ¿Cómo es posible que el vole que estuvo cerca de ganar medalla de oro, hoy casi no exista? Claro, el tanque dice, CMD. CMD, pues, por cubrir horas, pasa hasta bolitas, canicas, hay que cubrir las horas. Oiga, yo veo, y yo veo, pues, baloncesto, por ejemplo, masculino. Termina un partido baloncesto masculino y un equipo hecho 40 y el otro hecho 30. Y si veo la NBA, estamos hablando de ciento contra noventa y tantos. O cien contra noventa y tantos. Es decir, es otra cosa. Entonces, más me duele, ¿no? Incluso el tanque dice la Champions, que a sus alumnos los saca. Está bien, pues, pero vean ustedes la diferencia que hay en forma y fondo. Pero Perú ha tenido, y por eso le corté al comienzo, él me dijo que no estaba hablando del tema. Y yo le decía, hemos tenido, hemos tenido el deporte en todas sus manifestaciones. Al punto, tío, al punto. No, no, sí, al punto no, sí, de eso estamos hablando. Hemos tenido un score olímpico, Ricardo Duarte, olímpico, un score olímpico. Pero el deporte anda mal, ¿no? Cuando simplemente en todo este tiempo, Berlín 48, hemos tenido una medalla de oro, una del 48 a la ficha. Y eso demuestra que el deporte es un desastre en el Perú. Bien, ahora, bueno, de hecho, el tema y cada tema planteados dan para más, y dan para más debate y darle vueltas y mil vueltas. Esto es como televisión, tenemos poco tiempo ahora. Así que voy a ir con el siguiente tema. Sí, pero un momentito, colega. Usted no, acá tiene que poner un reloj para decir también cuánto vamos a hablar, de lo contrario. No, no, está bien, pero me refiero a que el tiempo que tenemos en general... No haga problemas, señor Gómez. No, no, no. No, está bien, está bien. Viene a hacer problemas. En todo caso, yo estoy ahorita... Ya se parece a Rol y Cadillo, ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco minutos? ¿Ya hay réplica? Claro. No, pero termina la idea y está correcto. Entonces, el siguiente tema, y Jesús mencionaba sobre un aspecto histórico del fútbol acá en el Perú. Y sobre ese aspecto histórico también, Romina, aquí en el Perú el periodismo deportivo ha estado marcado por una pauta masculina, pues, ¿no? A lo largo de los años han sido los hombres quienes han, digamos, hecho periodismo deportivo. Lo peor de la mujer entra, creo yo, hace poco, hace pocos años. ¿Y cómo ves tú el campo? ¿Cómo se mueve o cómo es vista la periodista deportiva hoy en día? Bueno, primero, somos varias aquí hoy en día, hablando sobre periodismo deportivo. Creo que son nueve las que están escuchándonos, conmigo diez, y bueno, más, quienes organizan un poco más. Cosa que me parece buenísimo porque yo tengo, también enseño, y en mi curso de dos horarios, tengo a dos mujeres. Son más de treinta alumnos, casi treinta y cinco, y solo tengo a dos mujeres. Lo cual me hace sentir feliz, porque al menos tengo mujeres en el salón, ¿no? Aquí me siento aún más feliz porque somos nueve, o bueno, son nueve, y un poco más. Ciertamente, cuando me hacen esta pregunta, porque evidentemente me la han hecho en numerables ocasiones, lo primero que digo es que yo, de casi diez años que llevo dedicándome al periodismo deportivo, siento que hay más presencia femenina en esto. En prensa escrita incluso hay muchas más periodistas, en radio algunas más, especializadas, incluso, don Alejandro, en lo que tiene que ver con automovilismo, en Radio Evasión hay una colega que la rompe, que es Nancy, ¿no es cierto? Nancy Díaz Espinosa. Está muchísimos años especializada en lo que es el automovilismo. ¿Le da más plata? Bueno, seguramente, porque por algo esta lleva tantos años. Y bueno, y en radio y en televisión somos unas cuantas más, de hecho, en menor cantidad que en prensa escrita. Lo que voy es que yo siento en este transcurso de años en lo que me dedico a esto, que sí hay más interés de parte de las mujeres en empezar a dedicarse a esto. Yo les cuento mi experiencia. Cuando yo estaba en el colegio, en un colegio de mujeres, a mí no me enseñaban en educación física fútbol. Me enseñaron atletismo, volei, en atletismo me enseñaron todo, lanzamiento de discos, de todo lo que se puedan imaginar, de bala y uno aprende pues las nociones, la teoría del deporte, es ahí donde tú te familiarizas con los deportes, pues aprendes las reglas de tenis, en fin, natación, pero a mí nunca me enseñaron voleibol. Yo salí del colegio en el año 90, perdón, fútbol. Yo salí del colegio en el año 97. Mi conocimiento de fútbol era paupérrimo, o sea, salvo porque papá me enseñaba en casa y aprendí algo en casa, pero como que con las hijas mujeres no va a hablar mucho de fútbol, ¿no? Nosotras mirábamos de reojo, pero evidentemente ahí hay una brecha enorme para mí, porque siento que mis colegas de la misma edad, de mi misma generación, evidentemente me llevan muchos años más de información y de aprendizaje. Pero más allá de eso, creo que hoy día las cosas están cambiando, sí hay muchas más mujeres involucradas en esto, y creo que parte porque además hay mucha más oferta educativa también en cuanto a esto, que creo que es importante. Hay ya instituciones educativas que están dándote una oferta ya más especializada. Hay carreras de periodismo deportivo y creo que eso también abre un poco más la demanda, ¿no es cierto? Va capturando más gente y en ese caso también a chicas, que hoy en día en los colegios y en la práctica sí enseñan pues el fútbol y enseñan más deportes y creo que hay mucho más acercamiento. Ya para ir cerrando, para no extenderme mucho, para que los demás hablen, muchas veces me han preguntado si he tenido obstáculos. Los obstáculos los tiene todo el mundo en cualquier carrera, en cualquier cosa que hagas. El problema es si te quedas mucho pensando en esos obstáculos. La verdad que yo nunca le puse mucha importancia a, oye, hay machismo, algún jugador te ha tratado mal, la verdad que no lo sé, ni me di cuenta, porque decidí no fijarme en esas cosas, porque me gustaba lo que hacía, me divertía, seguía adelante, para adelante nomás, y no miraba mucho para atrás. No, sí, pues sí puede haber, de hecho sí siento, sí noto que hay por ahí un poco de machismo, la preponderancia masculina, pero si yo tengo mi objetivo claro, no me fijo mucho. Y así me ha funcionado, siento que he evolucionado, siento que voy encaminada, y por supuesto pretendo seguir encaminada. Y probablemente uno de mis grandes metas es llegar a tener mucha más experiencia, a ser una líder de opinión, a pintar canas, probablemente, a pintar canas, y ser la primera mujer, con canas encima, que pueda tener un programa deportivo, que pueda hablar de fútbol y de mucho más. Osores tiene canas ya. Porque normalmente, sí, bueno, Osores ya me va, sí, sí, es verdad. Pero lo que veo es que normalmente también vemos en televisión y en otros medios, a la mujer hablando de deporte, pero sí, pues mujeres jóvenes, ¿no? No vemos a pocas de ellas ya pintando canas, ¿no? Yo pretendo quedarme haciendo esto mucho tiempo más. Y pretendo cumplir esas metas. O sea, así sea canosa, así tenga rugas, ¿no? Así no sea estéticamente lo correcto. Está regla, está regla. Quiero seguir haciendo... Sí, está arreglada, está arreglada, no te preocupes. No, no digo que esté arreglada, ¿no? A lo que voy es que no importa la edad, yo quiero seguir en esto y quiero ir rompiendo esos esquemas que todavía existen. Y que poco a poco, y esto es normal y natural, creo que en todas las profesiones, ¿no? Yo me imagino que los primeros médicos, ¿no? Abogados, rompías de esquemas las mujeres que empezaban a dedicarse a eso y, evidentemente, a ser muy buenas en lo que hacían, ¿no? También a especializarse. Creo que es natural y creo que ya hay muchas más mujeres que están empezando a tomar esa decisión. Romina, solamente una observación. Yo creo que aquí en el Perú será difícil, porque tú dices, y entiendo, pasará los años y tu calidad profesional va a subir, pero difícilmente después que aparezcas a los 60, 70, digo, porque la televisión sobre todo es mucha estética. Por eso lo digo, don Alejandro. Cosa que no ocurre en otros países del mundo. Cosa que no ocurre, sí, correcto. Que la buena presentación, lo estético, que sea bonito. Bueno, en Italia hay mujeres presentadoras mayores. Ojos verdes, ojos azules, blanquitos. Que ya también pintan canas, ¿ah? En Italia sí existe esta figura. De hecho, en Sudamérica no lo he visto. Yo no lo he visto, probablemente. Pero sí, así como hay, como tenemos colegas experimentados, o sea, que bueno, que ya tienen el soporte de los años, bueno, no vemos mujeres. Bueno, me encantaría, asumo, he decidido que voy a asumir eso. Quiero, me permite solamente, finalmente, contar una anécdota. En Gigante Deportivo, con el gran maestro Pocho Rospigliosi, alguna vez, porque Erick Osórez, no sé si el tanque se acuerda de él también, al famoso Coco Cárdenas, ya tenía, pues, ¿cuánto? 72 años, 73. Y lástima que Pocho trajera al Beco, que ya le habían dicho, oiga, ese es un serruchón, no le hizo caso y pasó, que fue un gran serrucho. El Beco, chismoso, de mala intención, habló con Delgado Parque, y le dijo, el señor Coco Cárdenas Burga, que era el número uno en el baloncesto peor, en sus comentarios, y escribía en el comercio, toda la vida escribió en el comercio, le dijo, no puede salir, no puede salir porque está muy viejo, está arrugado, que solamente fue en off, que él hable nomás, pero no puede salir. Así que, y eso, al mes, Coco Cárdenas le llegó un memorándum, en el momento más alto de Gigante Deportivo de Panamericana, usted solamente hablará, no saldrá su imagen. Así, eso lo he vivido en el Perú. Ahora, Eric, vamos contigo. Y toda la pregunta ya es un tema completamente distinto, lo que hemos estado tratando. Y por todo lo que se ha dicho también, ¿crees que el periodismo deportivo, dos preguntas en una. Uno, está desprestigiado, ¿crees o no? Y dos, ¿es rentable? Ya hablando términos económicos que al fin y al cabo es... Esa pregunta es para el tanque, está lleno de plata. Voy a tratar de responder los últimos temas muy, muy cortos. Por favor, no he podido, en verdad, intervenir, pero quiero hacerlo muy cortito. El punto este de los otros deportes, hay un tema cultural que no hemos abordado, hay un tema cultural. En otras sociedades cercanas, no sé, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, viven el básquet, el vóley con otra intensidad, el automovilismo con una intensidad increíble, son fanáticos. O sea, hay públicos. Y donde hay públicos, hay show. Y donde hay show, hay venta. Y donde hay venta, hay rating. Y donde hay rating, hay comercio, ¿no? Hay audiencia, ¿verdad? Entonces, va una cosa toda de la mano, va toda de la mano. En el Perú hay una cultura que en el último tiempo se dirigió mucho hacia el fútbol y prácticamente hubo un abandono de los demás deportes. Ahora, hay mucha responsabilidad de esos deportes también. O sea, no me pidan a mí que yo vaya mañana a hacer una transmisión, una venta, digo venta, porque trabajo en un canal que necesita hacer rating de un evento que, bueno, que la gente no lo va a ver. Entonces, es muy importante, y aquí está la solución de mi parte, que los otros deportes se encarguen de encapsular mejor su producto, que lo vendan mejor, que el show sea más interesante. Yo felicito a CMD por la propuesta del vóley al Canal 2 cuando pasa la selección, que la gente en el país, la gente ama el vóley, ama el vóley por encima del fútbol. Lo que pasa es que consume más el fútbol que el vóley, pero la gente ama más al vóley. Entonces, el vóley tiene ahí una beta para poder explotar, pero el tema es cómo hacen los que se encargan de exponer el producto, hacerlo más atractivo, más divertido, más show y más competitivo. Claro está, sin competencia tampoco hay mucho que hacer. Pero hay una tarea pendiente que cuando eso prenda, va a prender el periodismo también. Porque el periodismo cuando el vóley sea noticia, cuando otros deportes, el surf, el automovilismo, sea noticia, lo va a poner. Y dependiendo la magnitud lo va a poner en portada, y dependiendo la regularidad lo va a hacer más frecuente. Así que es un tema ligado al otro, un tema cultural, pero un tema también de que se pongan las pilas los otros deportes para cautivar al público. Si cautivan al público, hay cobertura. Si hay cobertura, hay prensa, hay medios, hay deportes que se van a conocer más. De las mujeres, para mí las mujeres tienen una oportunidad de oro en el periodismo deportivo. De oro, de oro. Si son realmente preparadas, como Romina, que maneja muchos temas, que habla bien, que se expresa bien, que es creíble, y encima se cuidan, se les ven lindas. Pucha, yo creo que las mujeres... No, perdón, estoy hablando... Discúlpeme, yo creo que soy un regularón periodista de televisión. De televisión soy regularna. Me considero un regularón periodista de televisión. Me considero un buen periodista de radio. Y me considero un más que aceptable productor. O sea, en el fondo soy medio productor. Es la verdad. Sí, bueno, yo me siento así. Yo he sido productor de América de Noticias, de periodístico. Pero fracasé. Sí, pero a lo que voy es que... O sea, sé dónde veo, creo que sé esto, no sé, tal vez no lo sé. Pero sí creo saber, distinguir el talento, qué funciona. O sea, si voy muy lejos, yo descubrí a Orderique. A Orderique. Ferrando. No, mentira, mentira. Es una broma. No, yo lo jalé, yo lo jalé, pero no lo descubrí. Pero vi el talento. O sea, a dónde voy, vi a mi productor periodístico, que es Recha de la Piedra, que es un capazo. Y yo lo llevé al canal. O sea, creo que sé descubrir el talento. Pero a dónde voy con ese tema es que las mujeres tienen una gran oportunidad. Usted es el nuevo Augusto Ferrando. No, más o menos. Pero a lo que voy es que las chicas tienen una gran oportunidad. Porque una chica en comunicaciones llama más la atención que un hombre. Por ser mujer. Y si encima está bien arreglada y si encima se vende bien, está bien, hay que arreglarse, ¿no? Si encima presenta bien, si es solvente para comunicar, ya está en ventaja sobre un hombre. Porque el televidente va a ver, el consumidor va a ver más fácilmente a la mujer. Al ser una mujer entre cinco hombres. Entonces es una linda oportunidad para las mujeres. De aprovecharla, aprovechenla. Porque sí, sí hay una oportunidad para las mujeres. En el perismo deportivo hablo, ¿ah? Hay una oportunidad de oro ahí. Si la quieren tomar, en buena hora. Pero pónganse las pilas. Pónganse las pilas. De verdad que hay una oportunidad donde van a destacar más fácil. Después dependerá de cada una cuánta capacidad tenga, dónde llegue. Eso es cada uno, ¿no? Y finalmente, ¿es rentable el perismo deportivo? Es tan rentable como cualquier carrera en la que alguien se destaca. Si alguien... A mí me dijeron, mi padrastro me dijo a los 16 años, cuando le presenté la tarjeta... Perdón, la libreta del colegio, de quinto y media, perdón. La libreta del colegio. Bueno, me la puso en la refrigeradora y me dijo que era un burro porque tenía 25 rojos en quinto y media. La verdad, yo me hacía la vaca todo el año. Me arrepiento profundamente. Y me dijo, bueno, no, mi padrastro quería que yo sea naval, que yo sea de la escuela naval, porque él era marino. Y me dijo, no, no, al sistema máximo llegaste tú, porque es recontrabruto. Pero yo le dije, mira, yo quiero ser preste deportivo. Y tenía 16 años y acababa justo de llegar a ovación a preguntar por unas cintas con mí, que estaba lejado del que era mi ídolo. Y yo los escuchaba de niño y la verdad que yo les debo todo a ellos. Yo me inspiré en ellos, ¿no? Entonces, me dijo, cuando dije, quiero ser preste deportivo, me dijo, bueno, me dijo, el que es bueno haciendo clavos, hace plata. Entonces, esto es válido para todo. El premio deportivo es rentable en tanto y en cuanto cuánto inviertas en esfuerzo, cuán capacías, cuánto talento tengas, cuánta perseverancia tengas, cuánto estás dispuesto a invertir en cultura, en capacitarte. Plata hay, capaz, en cualquier rama. Y en el premio también la hay, seguramente que sí, para los que se capacitan. No es que te viene del cielo la suerte, no es así. Hay que capacitarse, hay que poner mucho del trabajo invisible. Y la otra pregunta era, la última. Si está desprestigiado, vivimos desprestigiados, ¿no? Eternamente, ¿no? Vivimos desprestigiados. De una forma hay que aceptarlo, pero es tarea de uno demostrar que no somos un relleno de los medios. Yo creo que hoy no es así, ¿ah? Yo creo que el premio deportivo ha cobrado mucha importancia, muchísima importancia. Yo creo que sí. Hay muchos premios deportivos. Hay canales deportivos. ¿Cuánta plata se mueve en Goal TV, en CMD? Hay realidades que hacen pensar que el fútbol sostiene otro tipo de producto dentro del cable, ¿no? También. Por la inversión. Hay una inversión ahí fuerte. Hay una inversión fuerte. Bueno, ahora, Paolo, Lorenzo, si me dios, vamos a ir con las preguntas. Amiguito. Yo tengo que contestar. Usted está moderando mal. ¿Usted qué pasa? No, la pregunta era para... Si no, entonces me retiro, pues, hermano. A ellos le has preguntado, ¿cuál es la pregunta? ¿Retira usted para yo contestar? Bueno, la verdad es sobre si era rentable el periodismo deportivo hoy en día y... ¿Cómo, cómo? Si es rentable o no. ¿Y la otra pregunta? Y si está desprestigiado, ¿no? Bueno, ¿cómo se nota, señor moderador, que usted es muy amigo de Erick Osores? Bueno. El periodismo es rentable en la medida que uno llega a un medio que pague bien. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. Porque puede ser de la Católica, de la San Martín, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no concibo, ¿no? Yo no concibo que un periodista, y lo he conversado, digamos, me refiero a los más jóvenes, titulados, salidos de la Católica, salidos de la San Martín, etcétera, etcétera, tengan de repente tres, cuatro, cinco años en la actividad, y tienen que seguir cargando los trípodes, tienen que seguir... Eso no es. O que un periodista, salido, insisto, para no mencionar a otras que son de la competencia, tenga que hacer de todo un poco. Ahora que hay redes sociales, lo envían al extranjero, y hace la foto, hace la nota, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, no en todos los lugares, pero hay cierta explotación. Yo hablo de las realidades, porque, digamos, periodistas argentinos que he visto, o de otros países, van a hoteles de cinco estrellas. Pero si uno pide acá un hotel de cinco estrellas, es difícil, ¿no? Finalmente uno tendría que tener un programa independiente para vender uno y ganar su buena plata. O estar en canales como de Aérico Sori, lo felicito por su evolución, la conozco igual que todos los muchachos que están aquí con nosotros. Pero la otra cosa es tener su programa y vender. Y en cuanto a las damas, yo creo que no, a estas alturas de la vida, no podemos hablar de géneros, ¿no? Porque igual la dama, el varón, el hombre, la mujer tienen capacidades para desarrollar. Ahora, obviamente, se ha abierto, se ha abierto las puertas para que las damas hagan el periodismo deportivo. Pero lo que interesa es la capacidad. Eso es lo que importa, ser capaz. ¿No? Y tratar, obviamente, porque, bueno, hay chicas que hacen el periodismo deportivo y después de una nota con Pizarro, eso no lo hagan. Los mismos varones a veces tienden a eso, tomarse la foto con Maradona, pero, no, 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 tranquilos. Tranquilos, hay que tener, digamos, hay que respetarse uno mismo. Hay que saber, porque, lamentablemente, el deportista, o el futbolista, en este caso, o sea, los llamados grandes, nos miran a veces así, de esos lados, de arriba hacia abajo. No, no. Eso es lo que quería agregar, a pesar que me estaba, el moderador casi me saca de las preguntas. O la respuesta que quería dar. ¿Alguno quiere agregar algo más? ¿Bien? Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pido que especificen para quién va. Y una vez que se realicen todas, ya pasamos a una rueda final de respuestas. Sí, para cerrar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Víctor Huerta. Quería hacer una pregunta, sobre todo para todos, ¿no? Sobre a ti, sobre todo, Tanque. Una pregunta en conclusión. Sabemos que el deporte rey es el fútbol, y que en el Perú se consume demasiado fútbol, ¿verdad? Es lo que más vende, tal vez. Pero una vez que nosotros, como periodistas deportivos, nos llenemos de otros deportes, y podamos llenar también al público de otros deportes, otras estrategias, ¿cómo podemos hacer otras estrategias? ¿No? Prontilla, otras estrategias para que los televidentes, el público en general, la opinión pública, pueda consumir también otros deportes, los polideportivos. Diferentes estrategias, ¿no? ¿Qué otras estrategias sugerirían? Gracias. Bueno, Víctor Huerta, ¿no? Maestro, vamos a pasar a la rueda de preguntas completas. Pero es que se confunde como el Congreso, es pregunta y respuesta, mejor porque estamos con... Esas reuniones congresales que hacen una respuesta corta, por favor. Ya, este... Claro, muy bien. Hola, bueno, mi nombre es Hernando Ortega. Mi pregunta va más orientada hacia lo que es la calidad del producto que se entrega y va más orientado hacia lo que han hablado Eric y Jesús sobre la delgada línea entre el entretenimiento y lo que se informa. Yo creo que la línea es delgada, pero hay línea al fin y al cabo. Y sinceramente, en mi opinión personal, yo creo que el periodismo deportivo acá es muy chabacano. Entonces yo quiero preguntar hacia dónde va esto. Porque, por ejemplo, que un diario te ponga un titular que diga Ronaldinho juega en José Galvez y te haga la de fachatez, o sea, de ponerte la foto de Ronaldinho y ahí te diga, no, se refiere a que hay un jugador que se llama Ronaldinho Pérez. O que un reportero le diga a un jugador, oye, el Pumpo Cordero te acusa de vendimia. O sea, es algo... Es un momento en el que yo no sé si sabía reírme o llorar, porque, o sea, a mí me parece personalmente ese tipo de informaciones o la manera en que se presentan. Es un insulto. O sea, ¿por dónde pasa esto? Pasa porque los mismos periodistas no se toman su trabajo en serio o de repente porque la gente es lo que quiere eso o por el simple hecho de que el producto es tan pobre que hay que arreglarlo. O sea, yo personalmente he identificado esas tres variables y me gustaría una respuesta un poco más analítica sobre cuál podría ser lo más influyente. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Eduardo Sani. La primera pregunta que se hizo aquí fue para qué veníamos, ¿no? Y la verdad, yo vine para saber qué puedo hacer yo cuando termine mi carrera y esté practicando y esté en un diario o en lo que sea respecto a lo deportivo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer? Veo mucho líderes de opinión como en todo programa, como en todo programa de radio, televisión, líderes de opinión, pero las personas que están atrás, las que trabajan, las que investigan, ¿en qué aspecto de la investigación puede estar fuerte y poder hacer de verdad periodismo deportivo? O sea, periodismo arraiga muchos conceptos, mucho trabajo, ¿no? Y entonces ese aspecto deportivo, ¿cómo hacerlo? ¿En qué ayudaría? ¿En qué informaría? Y lo último es ¿en qué no es favorable el hecho de que nuestro torneo peruano no sea transmitido por señal abierta y tenga una serie de intereses económicos en lo que respecta al cable, ¿no? Y que estén últimamente todas estas peleas para poder transmitir al menos mínimo partidos en señal abierta en qué no es favorable para el crecimiento de nuestro fútbol peruano? Buenas tardes. Esta es una pregunta más de crítica y saber su opinión. En antes, Eric dijo que un periodista debe saber expresar bien sus ideas y en antes también el de Haller dijo que ¿cómo iban a contratar a Ben Gochea si no tenían ni currículum para estar en la selección? Y esto me da más una crítica al periodista. O sea, yo veo periodistas deportivos que no son periodistas, que son analistas en diversos programas, llámese exfutbolistas o técnicos, como el Puma Carranza, Velázquez, Quiroga. Es decir, hay que mejorar también el periodismo. Yo estudio periodismo deportivo y veo al Puma Carranza opinar sobre fútbol. No es que tenga nada en contra del Puma Carranza, pero si bien es cierto no puede expresar bien sus ideas. A veces confunde al televidente y no tiene una visión objetiva del partido que está narrando. Yo recuerdo la final de U contra Garcilaso y él gritó el gol de la U en vivo. Dijo ¡Gol! O sea, hay que mejorar también el periodismo. Pero perdón, Carranza, ni Oblita, no son periodistas. Son invitados. Eso es un poquito... Pero no son periodistas. No puede decir que son periodistas. No son periodistas. No son periodistas. Son especialistas. Ahora sí, la ambiencia, la ambiencia. Hay un montón de preguntas. Son cinco hasta ahorita y la primera pregunta en las fórmulas. Quería saber qué otras estrategias hay para poder abordar el periodismo deportivo. ¿Verdad? Para poder este... Polideportivo para que sobresalga por encima del fútbol en general. ¿Es para toda la mesa o alguien especial? Para el tanque. Bueno, perdón, hace unos minutos Erick contaba un poco el tema y creo que por ahí va el asunto. Empaquetar mejor sus productos, hacer más atractivos sus deportes. Si tienes un campeonato que, por ejemplo, entonces un campeonato de cualquier deporte que pretendes que sea transmitido, que pretendes que tenga cobertura y no hay nadie en la tribuna para comenzar y las canchas están en mal estado y tus deportistas se presentan mal y no comienza la hora y no se dan las condiciones, lamentablemente, lamentablemente no va a ser un producto atractivo para nadie. A mí me da la impresión que en algunos deportes, en la organización de algunos deportes, siento que están en pañales en términos de organización, en términos de venta, en términos de exposición. O sea, ¿cómo hago yo que mi producto sea atractivo para los medios? ¿De qué manera me comunico con los medios? Hay algunas productoras o algunos promotores de eventos que se comunican permanentemente con todas las redacciones y con todos los canales de televisión y con todas las radios que son... Y es un poco lo que ustedes ven en televisión a veces, carreras de autos, La Chutana, Motocross y algunas cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos se la pasan tocando puerta, buscando posibilidades de poder meter su producto dentro de la parrilla o de, perdón, dentro de la pauta de los programas y dentro de lo que de lo que supone en este caso comisiones para la gente de prensa escrita y prensa radial. Entonces, sí siento que que si tú estás en inferioridad en términos de preferencias, ojo, si sabes que en números no eres un potencial en este caso producto para los medios, entonces tienes tú que luchar desde tu lugar por mejorar eso y por hacerlo atractivo. Ahora, también a veces hay muy poca disposición para poder hacer ese tema, ¿no? Si tú eres periodista y tú realizas una nota y tú sabes por dónde agarras la nota, te aseguro que va a ser atractivo, te aseguro que va a ser atractivo y que te lo van a poner. Yo recuerdo hace algunos años haber ido a buscar a Maicelo, a su barrio, al Callao, hace años, antes que baile con tacos y antes que le dan la miniserie cuando no lo conocía a nadie y al comienzo me dijeron oye, no, ¿qué va a salir si no lo conoce nadie? Yo le dije, yo te aseguro que te hago una nota simpática de este pata, le dije, creo que da y fuimos y caminamos por varios lugares, hicimos varias cosas y la nota salió buena y bueno, de repente algunos de ustedes saben, pero en televisión existen unos, existe un programa que te permite ver el minuto a minuto del rating y esa nota tenía un buen rating teniendo en cuenta que había fecha de fútbol, ojo, entonces depende mucho también de cómo tú intentes darle la vuelta a esa realidad, tú puedes decir cuando te mandan una comisión o cuando te dicen ya, es un polideportivo, tú puedes decir ay, polideportivo, que es lo que dicen la mayoría, no, yo quiero ir al estadio, ¿no? cuando a alguien lo mandan a polideportivo es porque llegó tarde, ¿no? o porque no cumplió con la comisión que le encargaron otra vez, entonces le dicen ya, ahora te vas a polideportivos, castigado, ya bueno, hay que cambiar esa tendencia, ¿no? y eso depende de nosotros también, entonces, en la medida en que nosotros también colaboremos con el tema esto va a mejorar, en la medida que nosotros mismos incorporemos, como dije en mi participación anterior, incorporemos otros deportes dentro de lo que nosotros queremos, dentro de lo que nosotros, perdón, proponemos, creo que el tema va a mejorar y eso también supone en este caso prepararnos en relación al deporte que queremos abordar porque hay mucha gente a la que la mandan a hacer polideportivos y va a hacer polideportivos y no sabe dónde está parado y piensa que todavía los sets del voleibol se juegan en 15, este, o sea, hay gente que piensa eso, hay gente que piensa eso todavía, que están esperando el servicio y punto, se meten a la cancha, ¿no? este, ¿me entiendes? entonces, sí hay un compromiso de preparación para poder mejorar eso también, ojo, tiene que ver con el periodista que va a buscarlo, con el encargado de la organización de ese deporte, ¿no? de la organización, difusión, preparación y todo lo que tiene que ver y también con el medio, ¿no? tiene que haber un compromiso de parte del medio, tú puedes ayudar a convencer, sí, pero tú vas a convencer a tu jefe si le presentas un buen producto, si no va a ser medio complicado, ¿no? si tú mismo le tiras el producto abajo diciendo, no, que voy a ir a eso, me han mandado a hacer karate, qué aburrido, qué feo, entonces ya desde ahí de ahí vamos muertos, ¿no? Nosotros intentamos sacar la vuelta un poquito al tema hace unos meses con una secuencia que se llamó Retos para América Deportes porque decíamos, ¿cómo le damos la vuelta a ese tema? Si a la gente tú le pones a las 12 de la noche una nota de, no sé, badminton, con todo respeto, y si tú la pones normal, te cambian, entonces le dimos la vuelta y lo que hicimos fue transformarlo en retos, entonces iban nuestros reporteros que ya tenían cierta imagen, ganada por sus previas y le daban la vuelta a la nota y la hacían fundamentalmente entretenida y hacía que la nota se consuma pero que a la vez el deportista pueda decir dónde era el evento, cuándo se iba a dar y qué estaba haciendo, ¿no? Por ahí intentamos una solución, bueno, el tema está ahí todavía avanzando pero se me ocurre que puede ser una forma. Sí, claro, claro. Lo más importante es que nos informan sobre el deportista. Claro, eso lo buscamos. Buscamos que no se nos caiga la sintonía de esa hora, a 12 de la noche. Entonces intentamos y así nacieron los retos que bueno, todavía seguimos haciendo pero era una manera de darle la vuelta, ¿no? No tiene razón. Ah, claro, ahora empieza. No, pero funciona muy bien, la verdad son divertidas porque sí, a propósito, eso es un ejemplo de la línea entre el entretenimiento y el periodismo. Yo creo que eso sí lo puedo tomar como un ejemplo. Que tiene una estrategia correcta, la tiene, ¿no? Es una respuesta clara a tu pregunta porque ellos buscan una forma de entretener al público porque evidentemente la gente quiere entretenerse pero además nos terminan contando quién es el atleta que tenemos al frente. O sea, si fueron los hermanos McFarlane, si es Inés Melchor, en qué anda, qué ganó, qué se viene y entre broma y broma y entre dibujarnos una historia porque nos están contando esta historia del reto, ¿no? Porque nosotros vamos a contar siempre historias pero en esta historia del reto nos cuentan todo, nos cuentan del atleta, hay diversión, hay entretenimiento, entonces es redondo y por eso que creo, entiendo, Erick, que está funcionando bien. Bueno, yo creo que, señores, si no aterrizamos cogiendo el toro por las astas, bueno, es una, la teoría y el pensar, la buena intención, etcétera, etcétera, el soñar no cuesta nada, el señor Gastón Acurio, porque a mí me enseñaron que un poco se habla y se dicte cosas con el ejemplo, el señor Gastón Acurio ha puesto la comida peruana en el mundo, ¿y por qué la ha puesto? Porque el producto es bueno, entonces, el deporte peruano lo único que se alimenta ahora es del fútbol, como dicen los mexicanos, ¿no? No hay otra cosa más y la prensa tiene la culpa, no tiene la culpa, los gobiernos que no se han preocupado del deporte, por eso, entiendo y resumo que el deporte peruano está en nocao, en la lona, y yo les sugiero a ustedes que se vayan preparando para los paramericanos porque ya se habrán recibido, no sé, porque resulta de que una conferencia de prensa de Quina Malpartida exboxeadora, un coleguita tomó la palabra y preguntó la pelea estelar de Quina Malpartida, pero antes ¿hay otras peleas amistosas? Esa fue su pregunta, ¿y por qué? Porque relacionada, porque solamente saben de la pelotita, nada más, así, por eso digo, prepárense para los panamericanos y vean, digamos, y empápense de los reglamentos porque si Perú fuera nuevamente como el vole y 10 veces campeón sudamericano estuviera cerca de una medalla de oro como en Seúl y no solamente el vole, el baloncesto, etcétera, todos los deportes, entonces la prensa se ocuparía de ello, no tenemos por qué estar armando noticias o tratar, ¿cómo llevamos a este deporte, a este deporte chico? Si no hay resultados, necesitamos ser campeones del mundo, ganar medallas de oro, ese es el tema, los resultados, la vida, señores, es el resultado en todas las facetas.